¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esta buscaré que esté yo en la casa del Señor solo el lunes, solo el sábado, solo el domingo, es todos los días para contemplar su hermosura. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque nos da el privilegio de estar aquí en esta tarde? Lo sentimos por aquellos que no quisieron venir, que tuvieron otras cosas que hacer, pero usted y yo le hemos dado prioridad al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vamos a cantar en tu presencia, en esta... A ver si me ayuda con sus manos, así... ¡Eso! Darte solo a ti, adoración... Por tu bondad y tu misericordia, eres mi Rey y Señor... Oigan lo que dice esta alabanza... En tu presencia... En tu presencia quiero estar... Y en tus años habitar... Darte el honor a ti, mi Rey... Darte la gloria, Señor Jesús... En tu presencia, en tu presencia quiero estar... Y por los siglos adorar... Darte la gloria a ti, mi Dios... Darte solo a ti, mi adoración... Por tu bondad, por tu bondad y tu misericordia, eres mi Rey y Señor... Quiero darte, quiero darte solo a ti, darte solo a ti, adoración... Darte solo a ti, adoración... Por tu bondad y tu misericordia, eres mi Rey y Señor... Vamos a decirle en tu presencia... Vamos a decirle en tu presencia... En tu presencia quiero estar... Y en tus sabios habitar... Darte el honor a ti, mi Rey... Darte la gloria, Señor Jesús... En tu presencia quiero estar... Y por los siglos adorar... Darte la gloria a ti, mi Dios... Darte solo a ti, mi adoración... En tu presencia quiero estar... En tu presencia quiero estar... En tu presencia quiero estar... Darte la gloria a ti, mi Dios... Darte solo a ti, mi adoración... Darte solo a ti, mi Dios... Darte solo a ti... No se imaginan la manera en que ustedes siembran en nuestro ministerio. Esta alabanza nació en una calle que se llama Antigua Tonacatepeque, ahí en Soyapango. En el centro de Soyapango yo vendía jugos y licuados. Era fresquero en pocas palabras. Y vendía frescos en la calle y yo recuerdo que saqué un día un banquito a la calle y agarré mi guitarra y el Señor me regaló esta alabanza que se llama Una Vez Más. Una Vez Más el Señor nos da el privilegio de poderle darle gracias a Él por su amor y por su misericordia. No estamos aquí por buenos, estamos por su bondad y su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Es tu calor que me abraza, es tu amor que me levanta. Yo le prometí esto al Señor. No miraré hacia atrás, no dejaré de luchar. Quiero seguir, nunca parar y no dejarte de amar. Eres Jesús, mi Cristo, mi Salvador y mi Rey, la pasión de mi alma y la razón de todo mi ser. Gracias te doy, Señor, por el amor que tú me das, que me hace cantarte, Señor, una vez más. Si, Señor, es tu calor, dígale conmigo. No es tu calor que me abraza, es tu amor que me levanta. Diga, no miraré hacia atrás, no miraré hacia atrás, no dejaré de luchar. Quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir, nunca parar y no dejarte de amar. Eres Jesús, mi Cristo, mi Salvador y mi Rey, la pasión de mi alma y la razón de todo mi ser. Gracias te doy, Señor, por el amor que tú me das, que me hace cantarte, Señor, una vez más. Eres Jesús, mi Cristo, mi Salvador y mi Rey, la pasión de mi alma y la razón de todo mi ser. Gracias te doy, Señor, por el amor que tú me das, que me hace cantarte, Señor, una vez más. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es un Dios de oportunidades? Amén. Denle el mejor aplauso al Rey de Reyes en esta noche. ¿Cuántos quieren alabar al Señor con todo su corazón? Esta alabanza que vamos a cantar es un poquito alegre, así que la vamos a cantar todos juntos. A ver, levanten los que tienen sus manos. Eso, yo no veo a nadie. Ahí en el Salvador decimos, cuto. ¿Verdad? No veo a nadie manco, veo que todos tenemos nuestras dos manos. ¿Y qué le parece si hoy las usamos para alabar a Dios? Pero vamos a levantar un fuerte aplauso a Él. Amén. Denle ese aplauso al Señor Jesús. Esta alabanza se las voy a enseñar. Es muy fácil. Te alabaré, te adoraré, te exaltaré a ti, Señor Jesús. Mire, dice, te alabaré, te adoraré, te exaltaré. ¿A quién? A ti, Señor Jesús. Fácil, se lo aprendieron. Yo sé que ustedes son bien inteligentes. Así que, a ver, cántelo conmigo. Te alabaré, te adoraré, te adoraré, te exaltaré a ti, Señor Jesús. Muy bien. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie, descansamos un ratito? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Ay, Dios, hermano. Ustedes, como que han comido pupusas. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén. Vamos a cantar esta alabanza. Le vamos a decir al Señor. Me ayuda con sus manos. A ver que se oiga así. Eso. Señor, queremos alabarte. Vamos a ver. Y a su nombre. Y a su pueblo. Eso es. Cante conmigo. Señor, venme aquí. Para cantarte. Para cantarte a ti. Señor. Señor, te entrego hoy mi alma. Solo a ti, Señor. Vamos a cantarte. Alabaré todos juntos. Te alabaré. Te adoraré. Te exaltaré a ti, Señor Jesús. Te exaltaré a ti, Señor Jesús. Te exaltaré a ti, Señor Jesús. ¿Cuántos le alaban en esta noche al Señor Jesús? Aquel que resucitó y hoy vive para siempre. Amén. Señor, queremos sentir tu amor. Tu amor, derramándose aquí. Señor, te entrego hoy mi corazón y mi adoración. Diga conmigo fuerte. Hasta alabaré. Te alabaré. Te adoraré. Te adoraré. Te exaltaré. Te exaltaré a ti, Señor Jesús. Te alabaré. Te adoraré. Te adoraré. Te exaltaré a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Te adoraré. A ver, son ustedes, son los que se oigan. Te alabaré. Te adoraré. Te exaltaré. Te exaltaré. Te exaltaré a ti, Señor Jesús. Te alabaré. Te adoraré. Te exaltaré. Te exaltaré a ti, Señor Jesús. A ti, Señor Jesús. A ti, Señor Jesús. A ti, Señor Jesús. A ti, Señor. Señor. A ti, Señor Jesús. Por tu perdón. Denle el mejor aplauso al Rey de Reyes. Puede tomar su asiento en esta noche. Amén. Y como a mí me encantan los boleros, ¿a cuántos les gustan los boleros? Esta canción no la voy a cantar con pistas, la voy a cantar en vivo, solo con la guitarra, porque quiero compartirla con ustedes. Es una alabanza que nació en el corazón de mi Padre. ¿Cuántos escucharon el testimonio el día de hoy en la mañana? Dios es tan fiel y tan grande que muestra su poder y su misericordia en los momentos más oscuros de nuestra vida. Y si usted escuchó la historia que yo le conté el día de hoy, yo sé que muchos se fueron impactados, se fueron bendecidos. Y en esta noche quiero cantar esta canción porque es la última que está en el mix de boleros, pero no está completa. Y esta alabanza refleja cómo Dios llegó a la vida de mi Padre. En Estados Unidos hubo un momento que mi papá, bueno, él nos reunió un día y nos dijo, eso fue hace poco tiempo atrás, nos dijo, hijos, yo quiero pedirles perdón. Y yo le dije, papá, ¿por qué? Y él solo me dijo, hijo, yo quiero confesarles que hubo un momento cuando yo sentí desesperación y me sentí frustrado y me sentí deprimido, yo tuve la intención de comprar veneno y darles a ustedes, matarlos a los cinco, matar a la abuelita y después suicidarme yo. Porque no le encontraba sentido a la vida. Pero en ese momento fue cuando Dios llegó al corazón de mi papá. Y Dios rescató su vida y la luz del Señor iluminó su corazón. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera tomado esa decisión? Yo no estuviera aquí, hermano. Pero qué bueno es que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Solo tenemos que abrir nuestro corazón y dejar que él entre y él haga su obra. Dice la palabra de Dios, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si te sientes perdido como ave sin nido en la vida Si has perdido la risa de tu rostro sereno, eso no es bueno Si confías en la gente y frustraste su mente, no te apures Si has perdido el consuelo y te sientes muy triste, mira al cielo Abre tu corazón, te paren para Dios Abre tu corazón y adórale ¿Cuántos le adoran en esta noche? Amén. Denle el mejor aplauso al Señor Jesús Si te sientes perdido como ave sin nido en la vida El Señor te dice Si has perdido la risa de tu rostro sereno, eso no es bueno Si confías en la gente y frustraste su mente, no te apures Si has perdido el consuelo y te sientes muy triste, mira al cielo A ver si lo canta conmigo Abre tu corazón, te paren para Dios Abre tu corazón y adórale Abre tu corazón, te paren para Dios Abre tu corazón y adórale Abre tu corazón, te paren para Dios Abre tu corazón y adórale Abre tu corazón y adórale Y adórale Y adórale Y adórale Y adórale Y adórale Un fuerte aplauso al Rey de Reyes Abre tu corazón y adórale Abre tu corazón y adórale 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 En el nombre de Jesús Primoroso Dios Pedimos Y adórale Y adórale Y adórale Y adórale Adórale Y 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 adórale Después de que Jesús Ascendió a los cielos Para que personas Fueran sanados Pedro es metido A la cárcel Llega un ángel Se abren las puertas De la cárcel El Señor Lo protege Y lo libera Después de que El Cristo De la gloria Resucitó Y ascendió A los cielos Pero ahora Aquí amado Vemos al apóstol Pedro Como muchos cristianos En la actualidad De todas las iglesias Evangélicas cristianas Y yo le aseguro Que usted Se va a identificar Como esto Aquí aparece un apóstol Aparece un creyente En Cristo Vencido por el mundo Sucumbia al pecado Tiene miedo A lo que van a decir Las personas A su alrededor Tiene miedo A las circunstancias Tiene miedo A todo Y eso De la supervivencia Del ser humano Algunas veces Nos hace negar Situaciones Y personas Como en este caso El Señor Jesús Que han dado Su vida por nosotros Algo más Acá amado Hay una canción Por allí Que dice La distancia Entre los dos Es cada día ¿Qué? Más grande De tu amor Y de mi amor No está quedando Nada Y eso amado Lo veremos reflejado En esta porción De la escritura Porque hoy quiero Mencionarle algo Con lo que usted Se va a identificar Si usted se aleja Y permite Que la distancia Entre usted Y Jesús Se haga más grande Va a haber problemas En su vida espiritual Como la hay En los matrimonios Porque muchos Matrimonios Tienen un problemita Pequeñito Y en lugar De sentarse Cuerdamente Tranquilamente Sin gritos A ventilar El problema Y a buscar La salida Entre los dos Sabe que Lo que hacen Se alejan Uno del otro ¿Y cuál es La salida inmediata? No Ay ve ¿Qué hace? Acabo de estar Con una familia No Pastor Fíjese Que este Jack Mire Estoy dispuesto A terminar Todo Pero si es una Barrabasadita Que no vale la pena Pero Si usted Se aleja De ella O de él En un problema Sin sentarse Cuerda Fríamente A ventilarlo La distancia Se va a hacer Más grande Y los problemas Van a hacerse Más grandes Y eso es lo que Ocurre aquí Por eso el tema Cuando la distancia Hacia Jesús Se agranda Vamos a ver Lo que ocurre Por eso quiero Compartir con ustedes Algunas lecciones Prácticas Alegorizando Esta porción De la escritura Para que usted Vea lo que ocurre Lo que sucede Cuando La distancia Se hace Más grande Entre usted Y el Señor Jesús Primera lección Los líderes Siempre Estaremos Están expuestos A personas Hipócritas Ocupamos Un lugar De preeminencia Los líderes Mira el Papa Se lo acaban Todo Lugar de preeminencia Los pastores De iglesia grande Se ladronemos Todo Dice el versículo 57 Y no cierre Su escritura Vamos a Alegorizar A contemporaneizar A espiritualizar A poner en práctica Estos puntos Para hacer que la escritura Cobre vida En el siglo 21 El 57 Dice Los que prendieron A Jesús Le llevaron Al sumo sacerdote Caifá ¿Sabe cuáles son Las personas Que prenden A los líderes A los pastores Como prendieron A Jesús? Los que están Lejos del Los que no conocen Nada de Jesús Y algunas veces Como estos Inclusive Religiosos Que pretenden Conocer A Jesús Y de Jesús Cometen Unos errores Crasos Como este No conocen Al pastor De una iglesia Y hablan De él Estos no conocen A Jesús Lo arrestan Y lo llevan Al sumo sacerdote Al big jefe Aquí aparece Jesús En problemas Y en el siglo 21 Aquí aparece El pastor En problemas Hermanos Caifás Es el personaje Central En toda la trama Para asesinar A Jesús Él fue el que ordenó Que mataran A Jesús Él fue el que Tramó con las demás Personas El arresto De Jesús Él fue el que Tramó todo Para las 30 Monedas De Judas Él fue Indudablemente El que promueve Estos testigos Falsos Que servirían Para matar Al hijo de Dios Los pastores Lo sabemos Los líderes Deben saberlo Si no hayan Nada Contra nosotros De que acusarnos Van a buscar Y van a encontrar Testigos falsos Que van a hablar En contra de nosotros Si aquí aparece En la escritura Y lo verá Más adelante Sobre este punto Yo quiero pedirle Un favor a usted Que es miembro De esta iglesia Aléjese De la persona O de las personas Que hablan A espalda Del pastor Y no se una A ellas A ellos Para aprender Para arrestar Para denigrar Al pastor ¿A qué ocurre? Ahora los líderes Los pastores Ya sabemos Tenemos que estar Preparados Porque si le ocurrió A Jesús Nos va a ocurrir A nosotros Pero a quienes Osan Poner mano Contra el pastor De una iglesia Quiero recordarles Van a enfrentarse Con la ira De Dios ¿Te conoce lo que ocurre Con toda esta gente? Al final de la historia Te conoce la muerte De todo este montón De personas Porque prendieron Arrestaron Denigraron Ofendieron Escupieron A Jesús De Nazaret Segunda lección Práctica Que sacamos Esta noche La decadencia De un cristiano Comienza Al alejarse De la iglesia Y de Jesús La decadencia De un cristiano Comienza Al alejarse De la iglesia Y al alejarse De Jesús El versículo 58 Dice Más Pedro Le seguía ¿De qué amado? ¿De qué amado? Pregúntese Esta noche Usted que está acá Y usted que pueda Estarme viendo Por internet O escuchándome Por la radio En internet Amado Por pos Si nos están Nos están viendo En varios lugares Reporte más reciente Los hermanos de Perú Nos estuvimos en Lima Amado Están sintonizando Los cultos De las 11 de la mañana Que ahora Es la una de la tarde Ya están Amado Están pendientes De nuestra iglesia Y quiero preguntar A los que nos ven Por internet O a usted Que está acá O nos escuchan Por la radio Pregúntese Un segundito ¿Cuál es su distancia Entre usted Y el Señor Jesús? Va a ver Porque esto tiene interés Hermanos en Honduras Cuando me llevaban Al aeropuerto El pastor Nahum Andaba con un hombre Maduro A la par Y no me lo presentó De entrada Sino hasta después Ya que íbamos a comer Antes de llegar Al aeropuerto Y me dice Pastor Quiero presentarle A mi padre Él es pastor Me dijo Pero está alejado Hermanos Yo siempre Fíjese Nadie Que no tenga Un redil Nadie Que no tenga Una iglesia Nadie Que no tenga Ovejas a su cargo Puede ser pastor Si la característica De un pastor Es porque tiene Ovejas a su cargo Yo no le quise Decir nada Al hombre Pero me dice Amado Le digo Y que pasó Con usted Ay pastor Me dice Fíjese Que yo era pastor De una iglesia Me dice Que se dividió Viera que grande Había crecido La iglesia Enorme Después de haber orado Y ayunado Un montón Con varios miembros Me dijo Y que pasó Fíjese Que se hacía Una gran división Había crecido Tanto Me dice Y sabe Cuál fue el motivo De la gran división Porque unos aplaudían Palmeaban con la música Y los otros No me dijo Y que pasó Ah no Que unos dijeron Aquí no me gusta Porque palmean Y los otros Porque no palmean Y que hizo usted Mejor me fui Me dijo Para evitar problemas Nosotros hemos aprendido En los seminarios Que si el pastor Se queda Los revoltosos Se van Y si el pastor Se va Los revoltosos Se quedan Y el se fue Y los revoltosos Se quedaron Y hoy sin iglesia Vea este punto El hombre Alejado De los Y que va a hacer No pastor Me dice Ya me abrió El pastor Salvador Martínez Me dice Vamos a ver Me dice Si me pueden localizar Darme una oportunidad Me dice Los bautistas En esto Una pregunta ¿Cuánto tiempo hace Que usted no lee Su biblia Y que usted No ora Y es creyente ¿Verdad? Porque esta noche La pregunta es ¿Cuál es la distancia Entre usted y Jesús? Porque Pedro Seguía al Señor De lejos ¿Cuánto hace Que no lee Su biblia? Bueno Ni trae ¿Cuánto hace Que no ora Ni para comer? Que ora El cipote Que ora El patojo Que ora El chavalo Que ora El chamaco A él Lo oye Dios Ojalá Que se le atesore El pescado Y que le quede Trabado ahí Le da pena Orar Una pregunta Más Amado ¿Cuánto hace Que no viene A la iglesia? ¿Cuánto hace Que no viene A la iglesia? Porque Pedro Seguía al Señor De lejos ¿Cuánto? Amado ¿Cuánto hace Que no viene A la iglesia Y por qué Bendito No viene A la iglesia? Y voy a terminar Este punto Con otra pregunta ¿Cómo le ha ido Desde que está Lejos De Jesús Y de la iglesia? ¿Cómo le ha ido? Aquí no pa' bien Hermanos Y ya hay un lapso Grande para usted Que posiblemente Me despepitó Por ahí Y hay un lapso Grande, enorme Que no saldremos Pero amados Entre enero Y esta parte Yo he viajado Tres veces En los negocios De Jesús No de vacación Y cuando estaba En Univision Una de las empresas De televisión Más grandes De Estados Unidos Y del mundo No había Ni siquiera Para viajar A Concord Ni a Foster City ¿Cuán lejos Está usted De Dios? ¿Por qué Se alejó? Le pregunto Esto por una razón Porque el final Dice que Pedro Lloró Amargamente Dicen los teólogos Que ese lloriqueo Amargo No podía calmarlo La distancia Entre los dos Es cada día Más grande De tu amor Y de mi amor No está quedando Nada Y eso ocurre aquí Hermanos anoche Estuvimos con Algunos hermanos De la iglesia Primero en Hayward Y después en Newark Regresamos allá Por si alguna mujer Quiere sonarle Las maracas Al pobre marido De Newark Salimos a las Diez y cuarto De la noche Porque los problemas De los dos hombres Eran gruesos Uno Con una depresión Al máximo Que había pensado Más de una vez En quitarse la vida Había que escucharlo El hombre solo Él habló Cuarenta Cuarenta y cinco minutos Porque su distancia Con Dios Enorme Y luego Vimos a Newark Donde el hombre Presa Del alcoholismo Profundo Su hogar Virtualmente Destrozado Con criaturas Solo Encerrado En un apartamento Porque la distancia Entre él y Dios Ha sido enorme Y porque es un gran Intelecto Estudiado En el colegio Don Bosco De la capital Salvadoreña Sin conocer Sin conocer De Jesús Colegio Salesiano ¿Cuán grande Problema? Es chiquita? Es chiquita Chiquitita No tiene Demosle vuelta Más cerca Más cerca de Jesús Aunque sea grande El problema Mis señores Más grande Que el problema La distancia Entre los dos Es cada día Más grande De tu amor Y de mi amor No está quedando Nada Hermanos ¿Saben que hay creyentes En Cristo? Que ya la pizca De amor Para el Señor Nada Como aquella Pizcachita De jabón Así con que se lavan Nada Y a mí me da temor Eso Porque al final En Apocalipsis Dice el Señor Que por cuanto No somos calientes Ni fríos Sino objetivos No va No vomitará He aquí Que tengo algo Contra ti Que has perdido Tu primer amor ¿Cómo está La distancia Entre usted y Jesús? Yo quiero pedirle Esta noche Amado Si eso fuera Acerque siempre Si Dios Le ha dado Cuatro dedos De frente Le ha dado Un cacumen Materia gris Para que piense Para que analice Y vea Que con Jesús Las cosas Son mejores Amado O va a esperar A que el problema Lo hunda Lo destroce Y se lo acabe Como estos dos hombres Es de la pregunta Hermanos Aquí hay El versículo 58 Dice Hasta el patio Digo Pare lo que está Lo que está haciendo Hoy Regrese a Jesús Porque si llega Hasta el patio Puede que llegue En una caja Y rumbo Directo Al cementerio Pero hay alguna gente Que no es humilde No quiere reconocer Que le está Reconocer que le está Yendo mal Afuera de los caminos Del Señor Antes me iba mejor Y cuando estaba En la iglesia Todo iba bien Y para Se lo quisiera Si era salvadoreño Oye Para que se salió Pues Y va a regresar Siempre Como el chucho Con la cola Entre las patas Ay hermanos Y espero Que los hermanos Lo reciban Con cariño Con aprecio Con respeto Y con el apoyo Como el padre En la parábola Del hijo pródigo Recibe al hijo Que regresa Hermanos Cuando alguien Que ha estado Fuera de la iglesia Por mucho tiempo Regresa En vez de verlo mal Llega Abráselo Para que ya no se vaya ¿Sabe que el alcohólico No comienza Con un montón de tragos? Es uno ¿Sabe Cómo comienza El cristiano A alejarse del señor? Faltando un culto ¿Para qué Voy a las casas De oración? Voy No voy Primero un culto Se aleja De las casas De oración Pierde la lectura Bíblica Y empiezan Los amigotes A acercarlo Lejos de Jesús Hermanos ¿Se dan cuenta Que esta parte De la escritura Es posterior Al momento Emotivo Del apóstol Pedro En el huerto De Getsemaní Cuando saca La espada Y le arranca La oreja A Malco Hermano Pero si minutos Atrás Pedro Tenía una Enjundia Por el señor Porque estaba Pegado a Jesús Jesús Te defiendo Jesús Pero lo vemos Minutitos Más tarde Caído Siguiendo De lejos A Jesús Que lo aleja De la iglesia Es que me dieron Mal pastor Hoy la hermana No me saludó Y que le importa Si usted No viene Por la hermana Si hoy El Hernán Me dijo Que no podía Ayudarle A parquear Los carros Vaya A parquear Burros A cualquier López Yo pensé Que era un problema Es que no hacen Las cosas Como yo quiero Si usted No es jefe Si usted No es jefa La iglesia De Jesús Y aquí las cosas Se piden Por favor No es a la fuerza Hasta El patio Este hombre Topó Y el Espíritu Santo A usted Está diciendo Que ya Pare el camino Pare 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 Se va a hundir Una tercera lección Al alejarse De Jesús Ingresará En territorio Enemigo Fácil Hermano Hermana Se aleja De Jesús Y automáticamente Usted está pisando Territorio Minado Del enemigo Es así Es como cuando Uno se sube Con algunas hermanas O hermanos Suicidas Que manejan A 80 90 kilómetros Por hora Yo solo veo La sombra Que sale El Espíritu Santo Se aleja Ya no vienen Los carros Yo le dije Al pastor Salvador Salvadoreño Agresivo En aquellas curvas Y piedrotas Allá manejando En las bajadas De dulce nombre Señor Y solo veo Y solo veo Una sombra Que se alejó Y eso Hermano Mire Una vez Usted abandona El terreno De seguridad Del Señor Créalo Usted Usted No es fácil No es fácil Para que me lo Entienda Y usted No tenía Nada que ver Con aquel O con aquella Voy a ir A ganarla Para Cristo Aquí Y en esta iglesia Conozco Dos casos Y uno De un cherazo Amigazo Mío Mira Papá Me dijo Caí Me dijo Bueno Le digo Pero no te dolió Mucho Como que no Porque sos chiquito Le dije Entonces El golpe Era más Y que pasó Mira Me dijo Fíjate Fui a evangelizar Aquella Me dijo Y ya no te cuento Lo que pasó Me dijo Porque ya vos Te imaginas Como dicen En el Salvador Cabal Dejó al Señor Y se emitió A territorio enemigo Y que cree Que vayara En territorio enemigo Allí vayan A todos los talibanes Hermano Entiéndalo No se aleje De Jesús Porque va a encontrarse Con el sumo sacerdote Voy a ir al night club Si ya tengo tiempo Voy a ir a ver Si gano a almas Bailamos Mami La voy a ganar Para Cristo Territorio enemigo O los que todavía Van a los night club Creyendo Que no va a pasar nada Territorio enemigo Territorio enemigo Lejos de Jesús Si empezamos Poquito a poco Hoy no voy a ir Al culto El domingo A las once Domingo Resurrección Porque va a haber Carne asada En el crocker Va a haber carne asada En el coyote Point Y Si solo una vez Si siempre Se empieza Poco a poco Saben amados Que aquí en la iglesia Yo conozco Dos casos De dos muchachos De la iglesia Venían a la iglesia Pero estaban lejos De Jesús Y se fueron A los campamentos De jóvenes Allí en Spark Y en los dos casos Amado Llevaron botellas De vodka Jóvenes De la iglesia Llevaron botellas De vodka En su mochila Y un bruto Perdóneme la expresión Porque no hay otro Que va a ser Pues inteligente En hombre Ya estaba frío Y vieron que aquel Hermano Empelotado Solo Con una calzoneta En la nieve Y aquel frillazo En Jenes Park Se había metido De un solo El tonto Una de dos Botellas De vodka Que llevó El solo Esa tarde Regresaron En la noche Regresaron Los jóvenes De la primera Iglesia Bautista Del sur De Don Francisco Y viniendo A la iglesia Hermanos Si viniendo A la iglesia Podemos estar Lejos de Jesús Podemos estar En territorio enemigo Por eso En el nombre De Jesús Examine su corazón Cuando usted Viene a la iglesia Y pídale En el nombre De Jesús Que su Espíritu Santo Le haga gozar Disfrutar Deleitarse En el Señor En su música En el mensaje Y pídale Padre Que tu Espíritu Santo Me ayude A estar cerca De Jesús No quiero Adentrarme En territorio Enemigo Me encuentro Una hermana Que no le digo La nacionalidad Porque la va a ubicar Como su mente Para esas cosas Bien rápidas ¿Cuál computadora? La identifica Si le digo La nacionalidad Porque usted sabe Quienes no vienen Ya Me la encuentro Ahí por la 23 Hermano Pastor Hermana Que alegría Vela La abrace ¿Y qué ha pasado? Ay Pastor Me dijo Que Fíjese Que una hermana Me dijo Que mi situación Era así Y que yo No podía Llegar a la iglesia La iglesia No es de ella La iglesia Es de Jesús De Nazaret Y él murió En la cruz Para pagar Por su pecado Y los pecados De todos los seres Humanos Que creemos en él Pero sabe Que pasa Pastor Que me quede Viviendo con él Me dice Y hoy vivo En fornicación Amada Lleguen a la iglesia Lleguen Hermanos La única manera Como el ser humano Puede cambiar Y dejar un pecado Es venir a la iglesia A escuchar La voz Del Espíritu Santo Y escuchando Su palabra Apartada Alejada Del Señor Y hoy un inconverso Es el que reina En su vida Cuando nos alejamos De Dios Sabe que damos cabida A hombres O mujeres Noviadgos O marinoviadgos Pues con inconversos Porque estamos Lejos del Señor Quiero decirle algo Sobre esto No olvide jamás Que en terreno Enemigo Van a llegar Las burlas La vergüenza Y el dolor Una vez Se metió Terreno Enemigo Van a burlarse De usted Va a avergonzarse De lo que pasa Y le va a doler Su corazón ¿Quieres solo Un ejemplo? Sansón Uno de los jueces Más brillantes En la historia Bíblica Poderoso Sucumbió Por una inconversa Y dice la escritura Que le sacaron Los ojos Y que se mofaban Y se burlaron De él La jovencita De la iglesia Nuestra Y de cualquier otra iglesia En el nombre De Jesús Yo oro Y los jóvenes Porque en ti Y los viejos También Entiendan esto Una vez el mundo Nos agarra Se van a divertir De nosotros Van a burlarse De nosotros Van a hacer Que nos sintamos Avergonzados Con la cabeza Metida hasta el suelo Y es más difícil Regresar Porque el mundo No nos perdona Usted cree Amado Que si se meten Dos anglos A territorio ¿Qué le digo De los talibanes? Los van a tratar Con cariño No señor Se lo vuelan Y viceversa Es igual Usted entra A territorio enemigo El diablo Se lo acaba Y vea Lo que ocurre aquí Pedro Entra Se sienta Departe Comparte Con ellos Y aumenta Su desgracia Yo quiero decirle Esta noche Hoy que puede Aléjese Y evite Compartir Con los enemigos De Jesús Y de la iglesia Hoy que puede Aléjese Y ya no comparta Ya no coincida Con los enemigos De Jesús Y de la iglesia Aléjese Por lo que dice El versículo 58 Y entrando Se sentó Con los Alguaciles Los que habían Capturado A Jesús Se mezcló Con ellos E hizo Exactamente Lo que hacían Los enemigos De Jesús Y de la iglesia Hermanos Hermanos En la escuela Secundaria ¿Quiénes son Familiarias con Sao San Francisco? Hay una escuela Ahí que se llama Me parece El Camino High School En Sao San Francisco Me parece Que se les dicen Los Espartanos No me recuerdo Hermanos En esa escuela Había una jovencita De la iglesia Que era amiga Normal ¿Verdad? De sus compañeritas De clase De grado Y un día Esta hermanita Miembro de la iglesia Que venía con su mamá A la iglesia Y pararon de venir Se alejaron De la iglesia De Jesús Esta jovencita Un día Amiga con otra De la escuela Pero que no venía A la iglesia Su amiga Mete una Amado De esos termos Que son claros Plásticos Y que llevan agua Llevan soda Y no revisan En esa escuela Y esta muchachita Mete ese termo Esa cuestión plástica Con Con este Con 7up Ante los ojos Del ser humano Pero no era 7up Era 7up Mezclado Con vodka Y las muy tontas Se hartan El vodka Con 7up Cuando llegaron A la escuela A las 8 de la mañana Con 15 minutos Sin desayuno ¿Qué cree usted Que fue lo que pasó? Perdóneme Echaron las tripas Y llegaron Las maestras Y claro Afligido Porque la muchacha Se deshidrató Tiró todo Y cayó al suelo Y para colmo Se revienta la cabeza Que bueno Reventó la cabeza Cuando cayó En la orilla Del de la acera Del andén Y tuvieron que llamar A la ambulancia Por eso se dieron cuenta Llegan Y el gran tufo El gran olor Al alcohol Que salía Y pum Aparece la dundita De la iglesia Ah You too ¿A quién cree Que llamaron? Al pastor Como a las 10 y media De la mañana Pastor Este Mire Le llamamos De la escuela El camino High De San Francisco Una muchacha De tal edad Que dice Que es miembro De la iglesia Ha hecho esto Y esto Y esto Ella no es tanto el problema Es la compañerita de ella Puede venir pastor Por favor Ella no quiere Que le llamemos A su mamá Todavía Mamá ¿Y qué pasó? Pastor Yo no sabía Me dijo Que esta había metido Vodka Con 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 Y yo le dije Mire mamayita Yo no vine a San Francisco Arreando chompipes Acachetadas Le dije ¿Cómo va a creer Que no sabía Que la botella Tenía soda Con vodka Y que al probarla Al tomarla No sabía La expulsaron De la escuela Menos mal Que fue por un Por un periodo breve ¿Qué ocurrió acá? Se metieron En territorio enemigo Lejos de Jesús No haga como ellos ¿Sabe cómo nos metemos A territorio enemigo? Cuando Compartimos Oyendo O contando Chistes colorados Y un montón De carambadas Que sólo A la gente Del mundo Le va bien A usted Ya no Porque usted No puede Con esta fuente Con la que saca Alabanza Y adoración Al Señor Sacar Yel Sacar Amargura De su boca No puede No debemos No debemos Amado Y en el nombre De Jesús No acepte Ofensas Ni a su iglesia Ni a su pastor ¿Le voy a explicar Por qué? Porque si usted Acepta Y goza Y no pone Su punto De vista Si el pastor De tu iglesia Es un gran ladrón Usted es miembro Y usted está De acuerdo Entonces Porque usted Es fiel En la iglesia Y usted está De acuerdo Y usted es Consentidor Consentidora Entre comillas Con el ladrón Que es el pastor ¿Sí o no? Entonces el mismo Problema del matrimonio Si usted le dice A su mujercita Que es una tarada Que es una gran topada Que es inútil Que no sirve para nada Que no son una sola carne ¿Y tú? Esto es igual Amado Cuarta lección Que encontramos En esta porción Cuando denigren U ofendan A Jesús Y su iglesia No se quede en silencio Cuando denigren U ofendan A su iglesia No se quede en silencio Dice el versículo 60 Muchos testigos falsos Se presentaban Y dice Pero al fin Vinieron Dos testigos falsos ¿Sabe qué son Los testigos falsos Los que hablan Un montón de carambadas Que no es verdad Mucha gente Habla del pastor Y de la iglesia Sin haber venido Jamás a la iglesia O estuvieron Ya no vienen Y no conocen Toda la transformación Que el Señor Ha hecho en la iglesia No le dije La vez pasada Que un ex miembro De la iglesia Anda por ahí Con la cuestioncita Esta tonterita De que yo tengo Embargada A la iglesia Menos mal Que esta hermana En Cristo Que me aprecia Y de verdad No es una cara Y de la espalda Otra De verdad Le dice Y usted ¿Cómo sabe Que el pastor Tiene embargada De la iglesia Que te muestre Los libros Y usted Que no asiste A la iglesia Que no es miembro De la iglesia Ya vio los libros A propósito Amados Cuando quieran Los libros De la iglesia Y no es primera vez Que se los digo Cuando usted Quiera realizar Una auditoría De los libros De la iglesia Están a su completa Y total disponibilidad Usted Si es miembro Diezmador Si es miembro Diezmadora De la iglesia Usted Está en su derecho De pedir una auditoría Le dejamos los libros Todo La contabilidad A su auditor Usted pague El auditor La auditora Solo que Quedarían los hermanos De finanzas Viendo que no vayan A arrancar páginas Y no se lleven Reportes Ni informes De daños anteriores Como se los llevaron Cuando quiera Si aquí No hay nada Que ocultar Todo está Respaldado Con recibos Pero vea Lo que ocurre aquí Testigos Testigos falsos No conozco a ustedes De antes Pastor Le dije Mira hasta aquí No voy a permitir Que sigas Que sigas insultando Al pastor de mi iglesia Lo mandó de paseo Porque los testigos falsos Hacen daño Aquí al fin Aparecieron Dos testigos falsos Para decir Que Jesús Era un blasfemo Y el problema De Pedro Como muchos miembros De la iglesia Es que se quedó callado ¿Por qué bendito No dijo Pedro Amados Si lo que Jesús dice Cuando él menciona De que va a reconstruir El templo En solo tres días No es el templo Grande de Jerusalén De Salomón Donde adoramos Nosotros los judíos Lo que el de entender Es que va a morir Y al tercer día Va a resucitar Pero Pedro Se quedó callado No dijo nada ¿Por qué no explicó Que era una profecía Que Jesús estaba cumpliendo Ante los ojos de ellos? Se quedó callado Y hay muchos miembros De las iglesias Que se vuelven partícipes Consentidores De lo que la gente dice De la iglesia Y del pastor Conociendo un poquito Del corazón del pastor Se quedan callados Y son parte Consciente En lo que la persona Está diciendo Quinta lección Todo creyente fiel Debe involucrarse En la vida de la iglesia Todo creyente fiel Debe involucrarse En la vida de la iglesia Versículo 69 Pedro estaba sentado ¿A dónde? Pedro estaba sentado ¿A dónde? Afuera Que hay jovencitos Y adultos Que se quedan afuera Escuela dominical Durante los cultos Se quedan afuera No vienen al santuario Líderes No entran Se quedan afuera Creyentes Tan cerca de Dios Pero tan cerca de Dios Pero tan cerca de Dios Pero tan cerca de Dios Y no entran Pierden la bendición De escuela dominical Bueno ¿Cuánto tiene usted Que no entra A una clase De escuela dominical Pudiendo hacerlo Y teniendo el tiempo? Si es la misma Biblia Lo que cambia Es el estilo De cada maestro Que se rompe Preparando la clase Durante toda la semana Aquí dice Y Pedro se quedaba Sentado Afuera Que algunos no vienen Ahí lo veo Por internet Ahí hay la gran ventaja Que no se diezman Sí, pero no recibe bendición Porque cuando la iglesia Adora corporativamente Con todo el cuerpo de Cristo Hay bendición Donde se le canta Se le adora Al Señor Suceden cosas Maravillosas Sexta lección Todo creyente Será identificado Tarde o temprano Todo creyente Va a ser identificado Tarde o temprano Dice el versículo 69 Se le acercó una criada Diciendo Tú también Estabas con ellos Se lo voy a probar Su ropa lo delata Si usted ya no se Ya no se viste Todo descuachipado Todo Como antes Hoy viene bonito A la iglesia Antes venía Con la punta Del cincho Así Todos los pantalones Todos Hoy su ropa Cambió Su hablar Es diferente Hoy hasta Inglés habla Hello Everybody Cambió Amado Si Si O no Uno ha cambiado Para bien Desde que viene A la iglesia Si señor Y todavía Algunos se burlan De usted En su trabajo Cuando usted Quiere llevar Su biblia Verdad que usted Lleva su biblia Porque quiere leerla Al mediodía Y se fija Que no está En aquellos Gañanes Sinvergüenzas Pícaros Para sacar Una biblita Chiquitita Así la lleva Para que no se la vean No se avergüence Ya ve lo que viene Más abajo No se avergüence Nunca de Jesús En ningún lugar Ni ante ninguna persona No se avergüence De Jesús En ningún lugar Y ante ninguna persona Jamás Pero sea prudente Y cuerdo Lea la biblia Ahora si quiere En su tiempo libre No en tiempo de trabajo Porque Jesús dice Si me confiesas Delante de los hombres Yo te confesaré Delante de mi Padre Que está en los cielos Pero si tú me niegas Delante de los hombres Yo te negaré Delante de mi Padre Que está en los cielos No solamente eso Amado ¿Sabe que el mundo Tiene sed Tiene hambre De oír Un evangelio puro? Hermanos En Honduras Nos hemos encontrado Con una sandez Amado En cuanto al aspecto Doctrinal bíblico Que da pena De monta pena Necesario Lugar en donde hemos estado Con una doctrina Sana Saludable Bíblica También esto Amado Todo cristiano Que descubre su fe Tiene menos posibilidades De caer en pecado Todo cristiano Que descubre su fe Tiene menos posibilidades De caer en pecado ¿Por qué pastor? Porque ya todo mundo Sabe que usted es creyente Y la que cae con usted Por lo menos Sabe que va a caer Con un apartado De Dios Con un santo Los amigos Van a evitar Invitarlo A chupar Con ellos Y saben Este es creyente ¿Se acuerdan de José? Aquel yucateco Chiquitito Este Bueno es raro El yucateco grande ¿Verdad? Como los salvadoreños José hombre Un chiquitito Recibe a Jesús Un miércoles Y regresa el jueves Y le dicen Eh José ¿Qué traes? ¿Qué traes José? ¿Cómo que traes? Te ves diferente Mano De miércoles Para jueves Él contó su testimonio Acá ¿Y qué pasó hermano? Es que Es que anoche Fui a la iglesia Es que anoche Fui a la iglesia Y recibí a Jesús Recibí a Jesús Ah Ya te lavaron el coco Si me niegas Delante de los hombres Yo te negaré Delante de mi padre Que está en los cielos ¿Sabe qué ocurrió Con José En época de Navidad? Dos Pal chupe José no Este no Este no Este no lo inviten Este es cristiano Déjenlo Cuando usted se destapa Que es creyente Hay menos posibilidades De caer en pecado Saque la cara Por Jesús Amado Que sepan Que usted es creyente Ya me contaba El pastor Carlos Navarro Que van a él Con el pastor David Rodríguez Argentina Y se sientan En un lugarcito Este Hacia afuera Bonito en verano Y pidieron algo de comer Y se acercan Dos de aquellos Diablotes argentinos Hermosote Pero Diablones Y le dicen A los dos Como solos Nos podemos Sentar en la mesa Che Oh yeah No si no Te están hablando Ingleses argentinos Sí Se sentaron Este Donde 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 están hospedados Este Oh en una cuadra aquí Ah este Y Andan con sus esposas Y venía la comida Entonces Llevan la comida Y la ponen Padre nuestro Bendice los alimentos En el nombre Cuando terminen de orar Se habían ido los diablos Ya no estaban Cuando usted Descubre su fe En Jesús Hay menos Posibilidades De caer en pecado Séptima lección No niegue nunca Su fe en Jesús Si lo ha hecho Arrepiéntase Corrija Y regrese No niegue su fe En Jesús Y si lo ha hecho Arrepiéntase Corrija Y regrese Dice el versículo 70 Más el negó Delante De todos No lo conozco Pero Si este Estaba en la multiplicación De los panes Si este Caminó en el mar Si este estuvo Cuando Jesús Le devolvió la vista Al ciego Si este Estaba con Jesús Cuando llegaron Los leprosos Y fueron limpiados Estés Él sanaba A Pedro Lo conocían Por todos lados ¿Acaso usted No Ha sido Beneficiado De un milagro De Jesús Amado No No niegue su fe Amado Porque la protección Del Señor Es una realidad En la vida De los creyentes En Cristo Amado Le he contado En Lima En el Callao Nos dijeron Pastor Esto es extraño Aquí está El esmán Elena Pastor Esto es extraño Las pirañitas El grupo De muchachos Que atacan Sobre todo Cuando ven la cara Los ojos azules El pelo rubio La altura de uno Le caen encima Pastor Esto es extraño Sabe que la casa Del hermano Quintana Que es el hombre Que fue el contacto Nuestro en Perú Cuando nosotros No estábamos ahí Amado Dos veces La policía Copó Sitió el lugar Amado Con metralletas Balazos Sitó Decomisaron droga Y hicieron un montón De arrestos Al frente de la casa Del hermano Julio César Quintana Y su hija Le mandó un texto Y le dice Papá No vengas tú Ni con los pastores Con los que andan Con los gringos ¿Cuál? No vengas En este momentito Han copado Aquí está la policía Hay tiroteos Están arrestados Dos veces Pero no estábamos ahí Amado Y un detalle No se mantenga En la negación Absurda De su fe en Jesús Y arrepiéntase No se mantenga En esta negación Absurda Sin objeto De Jesús Ya párele Y arrepiéntase Si lo ha hecho Porque aquí dice Y otra salió Hermano Ya le pasó una ¿Verdad? Ya le asustaron Ya le cayó Ya le fue mal Una vez Y aquí aparece otra Ya su hogar Fue sacudido Y aquí viene otra Arrepiéntase No sea como Los borrachitos Esos Hombre Aquí hemos visto Que han arrestado A unos borrachitos Y aquí Y este Se lo suenan Porque se ponen Violento Y le siguen Dando Y él sigue Protestando No sea como Los borrachitos Bobos Ya le está Yendo mal Corrija Arrepiéntase Y regrese Porque Jesús Porque Jesús Lo dijo Sin mí Nada Podéis Hacer Los versículos 72 y 74 París Cerrando Pero él Negó otra vez Con Juramento No conozco Al hombre Va de peor En peor Más y más Lejos De Jesús Por Diosito Ve Y con las dos manos Mira Por Diosito Yo no fui Mira papá Yo Mira Y con la zurda Hoy papá Aquí dice Fíjese Maldijo Con juramento Le voy a comprobar Esto más Si yo me alejo Del micrófono Y me alejo Cada vez más Y me alejo Cada vez más Y me alejo Cada vez más Verdad que le cuesta Más oír Allá Ahora ve lo que ocurre Conforme Me voy Acercando Al micrófono Mi voz Es más clara Bueno siempre elegante Verdad Este Sabe que eso es exactamente Lo que ocurre Cuando usted Se aleja De Jesús Usted ya no oye La voz del Espíritu Santo Y prepárese Va a hundirse Le va a doler Su corazón Cuando no hay Comunicación Con Dios Tampoco hay Comunión Con Dios Si no hay Comunicación Con Dios Si usted no habla Con él No hay Comunión Con Dios Es igual Que el marido Y la mujer No hablan Y en la noche Que él quiere Comunión Íntima Es igual Si esto es igual Hombre Todo el día No le habla No hay No hay Comunicación No hay Comunión Igual Pero Jesús Vive Sí Permíteme un segundo Compruebame Que Jesús Vive en su corazón Ha visto Los futbolistas Estaba viendo El partido Y dice Que bueno Que los güeros Empataron Cero a cero ¿Sabe por qué? Porque entran Los de verde ¿Verdad? Pasa Hijo Tanta Pasa Hijo No se acaba De presinar ¿Sí o no? No me digas Que Jesús Vive en el corazón De ellos Porque cuando El Espíritu Santo Lo ha sellado En su corazón Ese vocabulario Ya no es De los creyentes En Cristo Es fácil Comprobar Amado Y el 73 Dice Un poco después Bueno hasta aquí Un poquito después Hasta aquí no ha pasado Mayor cosa para Pedro Pero vamos a la octava lección Si usted es cristiano auténtico No podrá ocultarlo Aunque trate Si usted es un cristiano auténtico Déjeme decírselo No podrá Lograrlo Aunque trate No se puede ocultar El 73 Dice Verdaderamente Tú eres de ellos Tu manera de hablar A mi me paso varias veces En Canal 14 Nos reuníamos antes De la elaboración De los noticieros Llegamos a las 3 de la tarde Menos 15 minutos A las 3 y 5 Nos estamos reuniendo Todos Y los temas Que vamos a tocar Tony ¿Cuál va a ser tu segmento Tu parte principal O van a jugar Los terremotos Y a qué hora Vas a salir Apenas terminamos De aquí Amén Si el vocabulario Cambia Hermano Porque donde quiera Que estamos Amén Amén Si el amén Es parte del vocabulario Cristiano Y yo lo usaba En el trabajo No había razón De ser A todos Usted nos da cuenta Nos vemos hermano Ni a primo llega Pero es parte De su vocabulario En el bus En el bar En el tren En el avión Usted es cristiano Es tesoro Especial Del creador Del universo No es igual Que los demás Aunque quiera Se le nota Y la novena lección Para cerrar En su desgracia Por haberse alejado De Jesús No culpe a nadie Y acepte su responsabilidad En su desgracia Por haberse alejado De Jesús No culpe a nadie Acepte su responsabilidad Versículo 75 Y lloró Amargamente Hermanos ¿Cuándo es que se suelta Llorar Pedro? Según acá ¿Perdón? ¡Sí hombre! No cree que dijeron Este está zafado Cante Callen al gallo Para que este pare De chillar ¿Qué ocurre en detalle amado? Le dolió el corazón Porque había negado A quien daba su vida Por él Minutos Hora después Había negado Al que le enseñó A ser mejor persona Durante tres años Y medio Si usted goza Todo lo que En el mundo Y no hay dolor En su corazón Y el alejamiento De Jesús No le molesta Yo le pido En el nombre de Cristo En esta noche Revise su vida Revise su corazón Y asegúrese Que tiene el sello Del Espíritu Santo Porque Pedro Lloró Amargamente Mientras usted Se aleja Y pierde bendición La iglesia De Jesús Sigue Imparable Mientras usted Se aleja Y pierde bendición La iglesia De Jesús Sigue su marcha Imparable Todos somos Necesarios Pero nadie Es indispensable Quiero pedirle Cerrando el tema Vuelva hoy Porque Dios Es un Dios De amor Y padre Y amante Que le espera Con los brazos Abiertos Igual que el hijo Pródigo Cuando regresó Le pusieron El mejor anillo La mejor ropa Mataron al Becerro más gordo Y le hicieron Una gran fiesta Jesús Todavía Tiene sus brazos Abiertos Para todos No se aleje De Jesús Regrese Esta noche Al Señor Lo ponemos En pie Entonces Los principales Sacerdotes Y los ancianos Persuaduyeron A las multitudes Que pidieran A Barrabás Y que dieran Muerte A Jesús Y respondiendo El procurador Les dijo ¿A cuál de los dos Queréis que os suelte? Ellos dijeron A Barrabás Pilato Les dijo ¿Qué pues haré Con Jesús Llamado el Cristo? Todos dijeron Sea crucificado Y el procurador Les dijo Pues ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos Gritaban Aún más fuerte Diciendo Sea crucificado Y cuando Pilato Se dio cuenta De que no se lograba Nada Sino que Solo se hacía Más alboroto Tomó agua Y se lavó Las manos Delante de la multitud Diciendo Yo soy inocente De la sangre De este Será asunto Vuestro Respondió Todo el pueblo Y dijo Su sangre Sea sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Entonces Le soltó A Barrabás Y después De haber azotado A Jesús Le entregó Para que fuese Crucificado ¡Vamos! 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 ¡Rey de los judíos! ¡Vamos! ¡Bájate de esa cruz ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, rey de los judíos! ¡Vamos! ¡Profetiza quién te pegó! Por la vida dolorosa Triste bien Jerusalén Los soldados le abrían paso A Jesús Mas alguno se acercaba Para ver al que llevaba Aquella cruz Desangraban las heridas Que su espalda recibió Con los finas Coronaron A Jesús Y su cuerpo Tambaleaba Por el peso agonizante De esa cruz Por la vida dolorosa Que es la vía del dolor Como deja Viva Cristo Rey y Señor Y fue el que hizo ir Por su amor Por su amor Por mí Por la vida dolorosa Al galvario Fue a morir Por la vida dolorosa Por la vida dolorosa Por la vida dolorosa La furiosa multitud Por la vida dolorosa Por la vida dolorosa Por la vida dolorosa Que es la vía del dolor Fue a morir Por la vida dolorosa Por la vida dolorosa Por la vida dolorosa Por la vida dolorosa Elie 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 Lama Sabachtani Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Oye Está llamando a Elías Elías no te va a bajar De la cruz Elías está muerto ¿Para qué lo estás llamando? que no sos el rey de los judíos porque no te salva a ti mismo y lo salva a nosotros si eres el hijo de Dios bájate de la cruz la verdad, este hombre ningún mal ha hecho él no merece estar acá sin embargo nosotros debemos pagar nuestra maldad señor señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino el reino está hablando de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso ¿cuál paraíso? ¿de qué está hablando? bájate de la cruz si te puedes salvar a ti mismo padre perdónales ¿por qué no saben lo que hacen? ¿cuál papá? ¿de qué no va a perdonar? ¿cuál papá le habla? ¿quién es tu padre? tengo sed ¿tienes sed? ¿para qué quieres agua? ¿tienes sed? ¿el que no dijo que era el agua? jajajajajaja déjalo aguántese padre padre en tus manos me comiendo mi espíritu verdaderamente este era mi espíritu mi espíritu amor amir Gracias por ver el video.